La lanera es un edificio que formó parte de las opciones realizadas para la exposición regional de 1909, con destino a Casino y parte de la llamada Gran Pista. Como tal, se utilizó también para la exposición nacional de 1910 y cuando terminó, se decidió fuera ser derribado por no poderlo mantener. Mas se tuvo el acierto de mantenerlo para ser utilizado como fábrica de lanas en 1921, según reza el cartel que luce sobre una de sus fachadas y que para ello fue reconstruido. Tras el abandono industrial, acogió un balneario, cuartel de policía y parque de bomberos. Desde el 2006 es un hotel de lujo. Su construcción inicial se debe al arquitecto valenciano Alfonso Garín, quien proyectó el edificio para la exposición regional, logrando un emblemático edificio diseñado bajo la influencia de arte y estilo modernistas, según las tendencias renovadoras que influyeron en la burguesía. Con iniciativa emprendedora, apoyan a la inversión empresarial para fomentar la producción y crear trabajo. Los muros del edificio recibieron un intenso tratamiento decorativo, con abundantes motivos ornamentales y un refinamiento en pilastras, pináculos y almohadillados barrocos, ofreciendo el aspecto de un palacio. La industria lanera tuvo una gran importancia con el desarrollo industrial, a finales del siglo XIX y principios del XX, floreciente en la región valenciana, Alcoy, Morella y Valencia, donde se transformaron las industrias artesanas a empresas con máquinas de alta producción. El concepto empresarial cambió y la renovación se aplicó a los nuevos edificios. Los patrones burgueses utilizaron la estética como parte de una política empresarial. La fábrica mostraba grandeza y la imagen arquitectónica mostraba poder ser capaz de impresionar con su valor estético a los proveedores, banqueros y clientes. La arquitectura industrial del siglo XX va a definirse con la incorporación de soluciones constructivas, con nuevas posibilidades expresivas, tecnológicas, funcionales y estéticas. Arquitectura industrial que serán el precedente de una nueva cultura arquitectónica. Mayor racionalidad, mayor luz entre los elementos estructurales, mayor iluminación y ventilación en base a unas cristaleras continuas o grandes ventanales. Es el caso de la fábrica industrial lanas por el arquitecto Alfonso Garín. La fachada marcadamente horizontal tiene un carácter de composición continua, modular con grandes ventanales, donde una ornamentación secesionista ocupa las enjuntas de arcos, comisas y coronamiento del edificio. Fue también una época de valores humanos porque se mejoró el espacio de trabajo. Se concedió lugares para aseo, comedor, ocio y ventajas sociales, facilitando viviendas a los empleados, colegios para sus hijos y economatos, en parte como vocación social y también para atender las manifestaciones reivindicativas del proletariado sobre los derechos despertados en la revolución francesa. El destino actual del establecimiento es un hotel. De las antiguas instalaciones solo quedan hoy la fachada y una palmera. Los interiores han sido rehabilitados para uso hotelero por el arquitecto José María Tomás Llavador. Las instalaciones de hoy se distribuyen en torno a un patio central con un lucernario de cristal presidido por la palmera centenaria. Las habitaciones adoptan el modelo art deco americano con detalles de gran confort. Desde el espectacular vestíbulo del hotel iluminado por la lámpara gigante del cristal Waroski, nos invitan a quedarnos lo que es posible si se cuentan con euros disponibles.